Municipales, señores de la PMT, oficial Randy de la Inspectoría General y Inspector Baten, perdón, ya lo estoy ascendiendo. Inspector Baten, jefe de la subestación de Pachún. Para nosotros es una bendición estar acá, ustedes señores también de la Junta Local de Seguridad. Gracias a Dios porque nos da un día más, un día precioso para dar lo mejor que tenemos, para desarrollarnos de la mejor manera. Ustedes y yo sabemos de que como servidores públicos, como servidores municipales, como servidores comunitarios, tenemos una gran responsabilidad sobre nosotros. Y cada día de vida que tenemos, pues es una nueva oportunidad para reivindicarnos si hubo algo que hicimos mal, si hubo, si descuidamos alguna situación que no le dimos la mayor importancia, pues un día más significa una nueva oportunidad. Que Dios los bendiga a todos los bomberos municipales porque de una u otra forma desarrolla una actividad muy especial en apoyo a la Policía Nacional Civil. Una felicitación muy grande también a los señores de la PMT que ahí están ordenando el tráfico en la demarcación de Pachún. Un agradecimiento sincero y maravilloso a los señores de la Junta Local de Seguridad porque gracias a ellos, pues, hemos realizado muchas acciones aquí en Pachún. Que Dios los bendiga a todos, que podamos disfrutar de este sábado de gloria como se le conoce a la Semana Mayor. Y primeramente, Dios, pues ya mañana, decíamos, con el alcalde, es el éxodo donde todas las personas que vinieron a visitar sus diferentes municipios, pues, se devuelven nuevamente a la ciudad capital y Pachún ya, pues, ya vuelve a la normalidad y nosotros a seguir desarrollando nuestro trabajo con prontitud, con eficiencia, eficacia y por sobre todo, con amor hacia la humanidad, hacia el ciudadano, porque para eso Dios nos ha puesto como autoridades, como servidores, para dar lo mejor por los demás. Que Dios los bendiga y gracias por la oportunidad, Don Santos. Muy amable.